Invitaron en el Gran Buenos Aires a un comedor que está abasteciendo clara con legumbres y lo que demuestra es que a la hora de cocinar y a la hora de generar proteínas para los chicos, las legumbres hay que tenerlas en cuenta porque es un alimento rico y con mucha proteína. Lo que pasa es que en Argentina lamentablemente no tenemos la costumbre, salvo en el caso de lentejas, de comer muchas legumbres, pero yo creo que eso va a ir creciendo. Los jóvenes cada vez hay más vegetarianos en Argentina y bueno, la fuente proteica son las legumbres. Totalmente. Ahora en el caso de las cuestiones macroeconómicas y la incertidumbre que está viviendo el sector, sobre todo después de las PASO, ¿qué es lo que podemos decir con respecto a esto, más allá de que el trabajo le continúe a esta gestión de gobierno o no? Bueno, evidentemente como yo dije recién, después de las PASO hubo un desequilibrio de todas las variables económicas, devaluación, crecimiento de la inflación, suba de tasas, falta de financiamiento, hubo que tomar medidas que no son del estilo de este gobierno, como sobre todo en controles de cambio. Y bueno, lamentablemente nosotros, como también mencioné, tenemos un esquema de estructura electoral no muy favorable para la inestabilidad de la Argentina. votamos cada dos años, renovamos legisladores, cada cuatro a presidente, tenemos en el medio las PASO, que son muy lejanas a la elección real, que es la que va a ser ahora el próximo domingo. Y bueno, esa inestabilidad política se trasladó a la inestabilidad económica, que nosotros confiamos que después de las elecciones vamos a volver a la normalidad y tenemos mucha confianza en que vamos a tener un buen resultado el domingo, ir a un balotage, ganar el balotage y contamos con el apoyo de los cordobeses. De todas maneras, ¿cuáles consideran que han sido los logros que han podido efectuar justamente en el sector de las legumbres? Bueno, en el sector de las legumbres, por un lado, en Argentina, en estos cuatro años, ha realizado una inserción en el mundo muy importante, con apertura de mercados a través de la firma de protocolos sanitarios, por ejemplo, yo citaba el caso de la arveja, que están muy próximos a habilitarse las plantas de procesamiento en China, citaba el caso de que hemos abierto una agregaduría agrícola en la India, que es el primer importador de legumbres del mundo, y también en el plano local hemos reivindicado, por un lado, la institucionalidad a través del apoyo a la Cámara de Legumbres de la República Argentina, además, siempre teniendo en cuenta las legumbres a la hora de buscar, de no cargarla demasiado con impuestos de exportación, o recientemente a la hora de no exigir un plazo para el ingreso de divisas demasiado corto, que va en contra de los hábitos del mercado, pero yo creo que diría que hemos promovido las legumbres, he estado muy cerca del sector como nunca antes un gobierno, he hecho apertura de mercado para el sector, y bueno, esos serían los principales logros dentro del marco general, donde ha habido una fuerte inversión en infraestructura, que como se mencionó acá, ya se va a empezar a notar, sobre todo para la producción de salta, en el caso de los fletes ferroviarios, y hemos disminuido los costos portuarios, quitando algunos impuestos distorsivos en el puerto de Buenos Aires, sabiendo que las legumbres en general salen todas en container.